De las 24, un gran porcentaje, más casi la mitad, decidió reubicarse con familiares. Nosotros habíamos puesto a disposición lugares de contención, con alimentación asegurada, pero bueno, en estos momentos mucha gente prefiere estar con las familias. Los otros 12 se derivaron desde la casa del caminante, y algunos por situaciones laborales o problemas de edad, que eran las personas más grandes, se ubicó en hoteles más cercanos al lugar, porque si había la posibilidad de entrar a retirar algo, eso les quedaba más cómodo, así que desde la noche a las 7 de la tarde ya están todos ubicados, así que vamos a seguir con esto hasta que la gente de infraestructura marque la posibilidad o ya dé una definición del tema para reubicarlos o ayudarlos a buscar, porque la verdad que era la gran mayoría gente con trabajo y que va a tener la posibilidad de irse a alquilar o buscar otro lugar, pero bueno, estos 15 días por haber pagado adelantado, normalmente sus hogares se pagan adelantado, alguna de las personas puede tener un tema económico por estos 15 días y nosotros vamos a estar para hacer la contención necesaria. En esta definición que usted menciona es si se puede volver a habitar o no, y mientras tanto están a cuidado, recuerdo, promoción social. Sí, esa es la idea. Nosotros en estas situaciones, yo lo que vi es una situación como nos puede pasar un incendio en otro barrio o como pasó en Cerri, nosotros estamos para contener los días que sean necesarios y van a estar con nosotros, como te digo, algunas situaciones son diferentes porque algunos ya eligieron o hoy mismo salían a buscar otro lugar porque tienen una entrada económica diferente, pero sí con un grupo de esas personas vamos a tener que trabajar seguramente casi hasta el fin de mes porque, como te repito, muchos habían pagado su lugar adelantado y en la rueda económica capaz que no tienen para volver a pagar otra pensión, así que los vamos a acompañar y a los que podamos ir derivando ya lugares fijos para futuro que le podamos conseguir, lo vamos a ir haciendo, pero siempre con la contención asegurada.